Oh, 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 oh E-o, e-o, e-a, e-a Cogida hacia tu alma, poniendo a los dos E-o, e-o, e-a, e-a Cogida hacia tu alma, poniendo a los dos E-o, e-o, e-a, e-a Cogida la cintura, poniéndolos los dos E-o, e-o, e-a, e-a Bailando este ritmo con todos los demás 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 E-o, 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 e-a, 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 e-a Cogida hacia tu alma, poniéndolos los dos E-o, 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 e-a, e-a Cogida hacia tu alma, poniéndolos los dos E-o, e-o, e-a, e-a, bailando este ritmo con todos los demás E-o, e-o, e-a, e-a, cogiendo la cintura, poniéndonos los dos E-o, e-o, e-a, e-a, bailando este ritmo con todos los demás Todos los demás, todos los demás, todos los demás ¡Suscríbete al canal!